Quedó plasmado en la, repito, en la minuta de hoy, se convocará al Comité Técnico del Fideicomiso para que sigan hasta concretar todos los procedimientos legales y el papaleo suficiente para que ellos tengan de una vez por todas acreditada la propiedad y nosotros como gobierno también tengamos de una vez portado un contrato con esa institución para poderles pagar con oportunidad también. Gracias.